Enviar a la cárcel a Monseñor Rolando Álvarez y arrebatarle la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses tendrá un impacto político para el régimen de Nicaragua, así lo asegura el exmilitar Humberto Ortega y analistas políticos. Además, Colombia se pronunció sobre la reciente arremetida de Ortega contra las voces críticas de su régimen. Les traemos los detalles. Y en otras noticias, todo está listo para el Carnaval de Brasil. Bienvenidos al podcast Ahora, de Artículo 66. En esta ocasión les saluda Slish Villachica y quien me acompaña, Marlin Balmaceda. Hola Slish, un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias de este viernes 17 de febrero de 2023. Humberto Ortega, exjefe del Ejército de Nicaragua y hermano del dictador Daniel Ortega, aseguró que el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez tendrá un impacto político para el gobierno de Nicaragua. El exmilitar brindó las declaraciones al periodista Andrés Oppenheimer. En un adelanto de la entrevista, Humberto Ortega sostuvo que el gobierno nicaragüense respondió de manera precipitada en contra de Monseñor, luego que el líder religioso se negara a salir del país. El obispo Álvarez es un obispo muy relevante acá en Nicaragua y yo pues algunas veces pues he seguido más de cerca su discurso y en general pues yo considero que su discurso está en la línea de lo que son las libertades que uno tiene que tener y tolerar en un gobierno democrático. Entonces pienso pues de que realmente el obispo Álvarez es un hombre serio, consecuente y lo está demostrando. ¿Entonces va a tener un impacto político el que el obispo se haya quedado en Nicaragua? Bueno, ya lo está teniendo, ya lo está teniendo porque realmente el gobierno no quería que se quedara y por eso fue que él responde de una manera tan precipitada y atropellando la ley, la metodología, los procedimientos técnicos pues lo condenan, después de que ya lo habían metido en la modelo. Según analistas políticos y defensores de derechos humanos que fueron consultados por artículo 66, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, se habría convertido en un símbolo de resistencia y dignidad en el país. De acuerdo a opositores, el líder religioso fue la pieza clave que hizo fracasar la operación de Ortega y Murillo durante la excarcelación de 222 presos políticos. El obispo se negó a hacer el reo de conciencia 223, desterrado hacia Estados Unidos, a menos que todos los presos políticos salieran libres, por lo que el régimen lo sentenció a 26 años de prisión sin llevarlo a un juicio, le quitó la nacionalidad nicaragüense y lo despojó de sus derechos políticos de por vida. Diversas voces afirman incluso que estamos ante la presencia del principio del hundimiento de la dictadura de Nicaragua. Así lo manifestó el analista e historiador de México Héctor Aguilar Camín, al periodista mexicano Joaquín López Dóriga. Esto que estamos viendo es aparentemente el momento de mayor poder de Ortega, pero yo creo que como lo hemos visto tantas veces en la historia, es también el momento del principio del hundimiento, porque es imposible que una dictadura de esa bestialidad, de esa brutalidad pueda sostenerse mucho tiempo en donde está. Y es claro, me parece a mí, que el repudio internacional, que la misma movilización interna dentro de Nicaragua, que los días que vendrán de resistencia contra este dictador bárbaro, terminarán por imponerse, terminarán por demostrar que quien está verdaderamente solo en esto es Daniel Ortega. No quiero dejar pasar aquí el momento más dramático de este gigantesco drama y en el que debemos de poner los ojos con especial cuidado y que es el caso del obispo que rehusó salir con los nicaragüenses que estaban siendo sacados de la cárcel y mandados a Estados Unidos. Y por el hecho de rehusarse a dejar Nicaragua, fue sometido a un cautiverio todavía peor y a un aislamiento todavía más brutal. La gran víctima, el mártir, cabría decir, del intento de matar la libertad y la democracia en Nicaragua, en que está empeñado Daniel Ortega. Y yo creo que, como hemos visto tantas veces en la historia, las víctimas de hoy serán los héroes del mañana y los aparentes derrotados de hoy van a ser los triunfadores de mañana en una Nicaragua en donde Daniel Ortega será la marca del oprobio y la marca de la traición a todo lo que los ideales que en algún tiempo dijo profesar, pareció profesar y que hoy se dedica a destruir sin ningún límite moral ni personal ni psicológico. Es un hombre realmente destruido por dentro, es un hombre que no tiene ningún escrúpulo, es un hombre de poder sin ninguna dignidad y además acompañado por una mujer que es igual o peor que él. El activista y analista político en el exilio, Israel Levites Cornejo, manifestó que ver a la mayoría de presos políticos fuera de las cárceles renueva las energías y refleja que cosas importantes estarían ocurriendo. El hecho de que él liberara, entre comillas, a estos presos políticos revela su desesperación por abrir canales de comunicación, negociación y mostrar una cierta buena fe ante la comunidad internacional. Sin embargo, es notorio el sacrificio que hace Monseñor Rolando Álvarez en este momento arruinando en gran medida la jugada del dictador porque él exponiendo su vida y sacrificando su libertad, deja de manifiesto que en Nicaragua siguen existiendo notables presos políticos y aparte hay una persecución a la iglesia. Por tal motivo, el dictador tuvo una situación en donde ahora tiene a más de 200 nuevos voceros libres trabajando en contra de la dictadura y denunciando a lo interno y a lo externo los atropellos de los derechos humanos y también sigue teniendo esa papa caliente que representa mantener a Rolando Álvarez en un régimen de secuestro, ya casi pues por un acto bastante irracional. También es notorio como Ortega al quedar ante sus bases en una situación yo diría bastante incómoda porque de estar calumniando a todos estos presos políticos y pintándolos ante su gente como los peores criminales de la historia de Nicaragua, de pronto se ve en la necesidad de liberarlos. Esto obviamente debe suscitar cuestionamiento entre sus bases y tal vez para mitigar esto es que salen con estas ridículas leyes y acciones de quitar la nacionalidad y confiscarle los bienes. Me imagino que tal vez el plan de Ortega es buscar cómo hacer alguna piñata para repartir ahí entre entre sus secuaces y ver si con eso logra mantener y prolongar algo más la cohesión en medio de estos grupos. Pero definitivamente la dictadura no atraviesa un buen momento y yo lo que percibo es un paso más en su acelerado proceso de descomposición y quizás, quiero ser optimista, estemos ante la antesala de un cambio. El gobierno de Colombia expresó su preocupación por la reciente arremetida de Daniel Ortega quien aplicó de manera arbitraria una reforma al artículo 21 de la constitución política de Nicaragua para cancelar la nacionalidad a 317 nicaragüenses. A través de un comunicado, el gobierno de Gustavo Petro manifestó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia sigue con atención las decisiones del gobierno de Nicaragua con respecto a un importante grupo de personas detenidas en el país. También expresó que la decisión de excarcelar al menos a 222 presos políticos y trasladarlos a Estados Unidos es un paso importante para el diálogo nacional. Sin embargo, lamentó que se les haya retirado la nacionalidad nicaragüense a estos ciudadanos. Al momento, Colombia se suma a Chile en Latinoamérica en rechazar la acción de Daniel Ortega de despojar a centenares de ciudadanos de la nacionalidad nicaragüense. La canciller de Chile, Antonia Urrejola, manifestó que el retorno de la democracia y el Estado de Derecho en el país centroamericano es un tema pendiente. En un artículo de opinión, la también expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y relatora especial para Nicaragua, señala que las acciones del régimen evidencia una desafección total por los principios y normas básicas del derecho internacional de los derechos humanos. Artículo 66 conversó con la opositora Alexa Zamora, declarada apátrida por Ortega, y quien asegura que las acciones del régimen mantienen a la comunidad internacional atenta a la situación de Nicaragua. El arrebato de la nacionalidad, que sufrimos más de 300 nicaragüenses, es una clara violación a nuestros derechos humanos y también una privación o un intento de privación arbitraria de nuestros derechos civiles más elementales, incluyendo el derecho a la nacionalidad y el derecho a la propiedad. Esto es un motivo de alarma para la comunidad internacional y también para nosotros mismos. Esto no va a ser un impedimento para que nosotros sigamos denunciando los atropellos que el régimen comete contra la ciudadanía nicaragüense. Y si bien es cierto esta nueva incertidumbre en términos legales conlleva sus propios retos, pues sabremos afrontarlos. Incluso abre un canal para que podamos tomar acciones legales en contra del régimen de Ortega y Murillo. Río de Janeiro celebra el próximo domingo y lunes su famoso carnaval marcado este año por un mayor optimismo. Tras el cambio de gobierno y el fin de las restricciones de la pandemia, entre cientos de grupos de gente que realizan sus actuaciones, conocidos como blocos, continúan animando desde la semana pasada las calles con sus comparsas carnavalescas. Las escuelas de samba ultiman detalles de sus suntuosos desfiles. El personaje Rey Momo ya recibió las llaves de la ciudad de Río de Janeiro para dar inicio a la mayor fiesta de Brasil. La Liga Independiente de las Escuelas de Samba espera un público de 100.000 personas por noche en el Zambódromo, lugar donde se realiza el desfile, contando los más de 70.000 espectadores que caben en el recinto y los integrantes de las 12 escuelas. Además de ser el primer carnaval sin restricciones sanitarias, es el primero desde que Luis Ignacio Rulada Silva asumió la presidencia, tras derrotar al exmonatario Jair Bolsonaro, crítico de la fiesta. Las agrupaciones tienen entre 60 y 70 minutos para desfilar e impresionar a los jurados, que analizarán categorías como tema del desfile, zamba, batería de percusión, trajes y carrosas. Y estas son otras noticias que usted también debería conocer hoy. El gobierno de Pedro Sánchez extendió su oferta de nacionalidad española a los otros 94 nicaragüenses, a los que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo declaró apátridas. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, le comunicó la decisión al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien reside en el país europeo y fue incluido en la lista de Ortega como supuesto traidor de la patria y prófugo de la justicia. Ramírez, a su vez, se dirigió por carta al presidente de España, Pedro Sánchez. El régimen Ortega Murillo les ha arrebatado la nacionalidad nicaragüense a 317 ciudadanos. El jurista Uriel Pineda, especialista en derechos humanos, uno de los 94 despojados de la nacionalidad nicaragüense por el régimen Ortega Murillo, solicitó al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que su país desconozca lo actuado por la justicia de la dictadura del país centroamericano. El abogado explicó que es residente permanente en el país azteca desde el año 2014, hijo de padres nicaragüenses y que nació en el territorio nacional. Por tanto, la constitución política lo protege y no puede ser despojado de su nacionalidad. Por su parte, el defensor de derechos humanos, Dani Ramírez Ayerdis, también incluido en la lista de apátridas, denunciará a Daniel Ortega, Rosario Murillo y a los funcionarios judiciales nicaragüenses ante el Juzgado Nacional Penal 4 de Argentina, la que también lleva la causa por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Nicaragua. La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica anunció que solicitará una adición y aclaración a la Constitución de la Corte Suprema de Justicia sobre el fallo a favor de un periodista nicaragüense que interpuso un recurso habeas corpus en contra de los decretos presidenciales sobre los procesos de refugio en ese país. Un decreto ejecutivo del presidente Rodrigo Chávez restringió cualquier viaje de las personas solicitantes de refugio mientras su caso está en trámite. Los magistrados consideran que en el caso del periodista, que tuvo que salir de ese país para una capacitación, existió una limitación arbitraria a su derecho de tránsito por parte de la Unidad de Refugio de Costa Rica, cuando se denegó la posibilidad de salida del país por su condición de solicitante de refugio. ¡Gracias!